No pueden adoptar Pero nosotros les trajimos todos los papeles que nos pidieron Sí, ya sé que están todos los papeles Pero ustedes no son una familia convencional Así que no pueden adoptar Pero... ¿Por qué? Porque no Seguimos con esta charla Yo ya sé cómo es esto No lo voy a poder saber ¿Usted sabe que hay bebés y niños que necesitan amor, necesitan un hogar y usted se lo está prohibiendo? Ya sé que hay bebés y niños Pero no voy a tener la responsabilidad de que entren en una familia como la de ustedes Perfecto Entonces que la culpa recaiga sobre usted Buenos días ¿Hola? Hola, la llamo del centro de adopción Ah, ¿y ustedes otra vez? ¿Qué pasó? No, no, espere, le quería pedir disculpas Y además decirle que le tengo una muy buena noticia Encontramos a un niño que necesita de una familia Así que pensamos en ustedes ¿Le parece venir mañana a primera hora a mi oficina? Lo voy a pensar ¿Quién era? Llamaron del centro de adopción ¿Y qué te dijeron? Que hay un bebé Si podemos ir mañana a primera hora Pero es una gran noticia esa No quiero ilusionarme Pero no quiero ilusionarme ¿Y qué te dijeron?